El nuevo Data Center CNT en Guayaquil será inaugurado por el Vicepresidente de la República, Jorge Glass. María Gabriela Castro se encuentra en el acto para darnos más detalles. María Gabriela, muy buenas tardes. Fue inaugurado ya el Centro Tecnológico. Te escuchamos. Así es, el segundo mandatario ya inauguró la obra. Se trata del nuevo Datación Nacional de Telecomunicaciones que está ubicado en el kilómetro 22 y medio de la vía Guayaquil-Salinas. ¿Cuál es la finalidad de un Data Center? Por ejemplo, uno de sus objetivos es garantizar que las plataformas informáticas virtuales de las empresas y de las instituciones sean seguras. Además, podrá brindar redes fijas y móviles tanto fuera como dentro del Ecuador. También las compañías podrán utilizar el Data Center para almacenar sus datos de forma segura. El segundo mandatario recorrió la obra y dio unas breves declaraciones al respecto. Veamos. Esto es un cambio estructural. Esto es parte de la estructura productiva del país. Se genera empleo con condiciones habitantes para poder producir más. Esto es eficiencia. Si no, cada institución tendría que tener dos centros de datos, sobre todo en aplicaciones de misión quística. Esto no solamente es para el Estado, es un error. Es todo lo contrario. Es para dar servicio. La inversión de la obra superó los 20 millones de dólares y ya algunas empresas, tanto públicas como privadas, han adquirido sus servicios. Desde el nuevo Data Center de CNT en Guayaquil, reportó para ustedes María Gabriela Castro. Muchísimas gracias María Gabriela por ese completo reporte.